Nos despedimos con las imágenes de un arriesgado personaje de 26 años, es ruso, podría tenerle miedo a todo pero definitivamente no a las alturas, aquí lo vemos realizando impresionantes y peligrosos saltos en una cornisa de solo 10 centímetros de ancho desde lo alto de un rascacielos en Dubai, el joven se mueve con total normalidad por el estrecho espacio como si no se encontrara en medio de una aventura que podría hasta costarle la vida, que valiente.